El asesinato de un paracaidista en una pequeña localidad rusa dispara las tensiones raciales. Las autoridades han anunciado un refuerzo de las medidas de seguridad en Pugachev, al sudoeste del país. Los ciudadanos llevan desde el pasado 7 de julio concentrándose diariamente para que los chechenos y otras minorías étnicas sean expulsados de la ciudad de 40.000 habitantes. El pasado lunes los manifestantes cortaron una de las autopistas nacionales y ha habido pequeños altercados con la policía. También se han registrado intentos de quemar un local al que acuden personas procedentes del Cáucaso Norte. El desencadenante de los hechos se produjo el pasado domingo. Según las investigaciones un joven de 16 años atacó a la víctima con un bisturí tras una disputa por una chica causándole la muerte. El agresor fue detenido a última hora del mismo día.